¿Cómo era un desayuno de tu papá? Mi papá lo que más le ha gustado siempre del desayuno es el bollo, de mazorca, bollo de queso, claro que también, vacila otra cosa, los panes que compraba por allá, claro, el pan tostado con huevito, pero el bollo, bollo de maíz, ya sea mazorca o maíz pilado del mano, más que todo de mazorca, es el que más le gusta, más que todo de maíz, es que fíjense, el maíz, ese maíz amarillo tiene una alta dosis de fósforo, ya la gente no sabe que el maíz tiene fósforo, tal vez más que el mismo pescado. Y la otra cosa es que a mi papá siempre le ha encantado el pescado, sobre todo el pescado de mar, cuando él dice que el pescado de río no tiene fósforo, come pescado de mar, y siempre así. Hay un refrán de los veteranos que siempre me dijo, mi papá, mi abuelo más bien fue el que siempre me dijo, si quieres llegar a los 100 años come pescado, un día sí y un día no. Si quieres llegar a los 100 y murió a los 98, bueno. Y tu papá, él me dijo un día que había dejado la carne a los 55 años, y a partir de los 55 años nunca más volvió a comer carne, sino pescado como proteína animal. Sí, sí. Entonces, maíz de mazorca, el bollo de mazorca, el bollo limpio, con el quesito y todas esas vainas, y pescado. Sí, sí. Y si el bollo es, tiene afrecho y tiene eso, mejor todavía. ¿Entero? Sí, sí. ¿Bollo entero? Chelo de Castro, un ejemplo para muchísima gente. Bueno, tú siempre sacas una vaina y siempre andas en plan de fusión. Sí, sí, sí. Y siempre sacas, estás innovando y jodiendo. Bueno. ¿Qué es lo que tienes ahora? Tú sabes... Estas jodiendas de bacanas, ¿eh? No, 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 bacanas, no, bacanas. Es que esto es una fiebre, a ver. Sí, sí. Esto es una fiebre, esto es un vacilón de todo. ¿Qué vas ahí, no? De un vacilón de todos los días, del cual vives. Sí, claro. Pero es un vacilón, al fin y al cabo es un vacilón. Una jodienda, dice, pero yo no sé pena. Seguro. Pero le costó a ver, porque el maestro Chelo, cuando él se hizo músico, duró dos años sin hablarlo. No, pero fue porque yo dejé la carrera por la mitad. No, ¿y por qué Chelo veía a los músicos en el ley? Claro. Claro. Estábamos desprestigiados. Esa era la visión, que el músico era un man que paraba en el ley caimaneando. Claro. Pero ahora un músico, tú ves, tú ves un músico, ahora vive. Y 10, 12 pelados por la calle. Sí, sí, 10 y 12 pelados por la calle en la misma calle, pero ahora... Cualquiera se preocupe, ¿no? No, ve cómo. No, y sobre todo, fíjate, con ustedes, Chelito de Castro por todo el mundo. Aníbal Velázquez. Aníbal Velázquez estuvo 48. ¿48 hijos? Y contando. Yo me imagino a Chelo, y se imaginaba el hijo con 43. Sí, 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 sí. Mi papá, que nosotros somos siete hermanos con la misma esposa, con mi mamá, todos hermanos de padre y madre. Padre y madre. Imagínate, músico en el año 83. ¿Quién quería que estudiaras tú, el viejo abogado? No, no. Que de todo menos músico. No, no, no. No que no fuera músico, sino de pronto que tuviera la música como un complemento, como un vacilón, pero ya dedicarte a la música, sobre todo en esa época que estaba tan desprestigiado el gremio. Sí, 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 sí. Actúa local, pero piensa global. Totalmente. Esa frase es importante porque eso ya... Para eso es importante adicionar todas las experiencias que ha tenido con las diferentes personalidades de la música latina. El Banco Popular de Puerto Rico todos los años saca un trabajo musical con una constelación de estrellas, podríamos decir, y hace como cinco años más o menos ellos para Navidad sacaron un trabajo en donde tú participas con Rubén Vlado, Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, bueno, toda esa clase de artistas con el acordeón. ¿Cómo se logró el contacto y cómo participaste en el trabajo? Lo que pasa es que yo soy más conocido con el acordeón fuera de Colombia, que en Colombia, porque yo nunca he sido realmente un acordeonista de vallenato, yo he sido uno, por decirlo de cierta manera, estándar. No, si toca una balada con Julio Iglesias, incluir el acordeón, ahí va el acordeón. Incluye el tango. Si es con, claro. Puedes tocar el famoso bandoneón que... No, inclusive en los trabajos míos hay tango. Hay tango. Entonces, si toca con Ricardo Montaner en otro ritmo meter el acordeón, yo voy a eso. Los productores allá me conocen en Miami, en Los Ángeles, en Puerto Rico, en República Dominicana, me conocen dentro de ese rol. Y cuando se dio esa grabación del Banco Popular de Puerto Rico, no solo convocaron cantantes de diferentes nacionalidades, como fue Rubén Blades de Panamá, Oscar de León de Venezuela, Tania Libertad, Víctor Manuel, está, bueno, la India, de muchas nacionalidades, sino que también incluyeron músicos representativos, entonces estaba Cachao en el bajo, estaba Peri Cortís, Néstor Torres, y tuvieron a bien invitarme para esa producción. Que quedó bacanísimo. Es una de las... Bueno, a nosotros nos tocó más por estar chelo ahí. Uno dice que esa fue la mejor, pero fiel a la gente que estaba ahí. Pero sabes que a ver, que esa fue la que más dinero la han invertido, porque esa fue con gente de toda la... Sí, sí, eso fue la latinoamericanidad. Claro, claro. Fue la gran del liga. El famoso escritor ruso, León Tolstoy, en una obra que se llama Ana Karenina, no, en La Guerra y la Paz, mejor. Él plantea eso que tú dijiste ahora, si quieres ser un excelente global, embellece primero tu isla. Claro, si quieres ser así. No, 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 no ¡Gracias!